a ver papus entonces estoy seguro que es el ursa está con la foto no creo que sea de otro además he visto algunos streams de antáurus y le gusta jugar el ursa vamos a ver a ver ursa de antáurus vamos a ver empecemos un análisis de ursa safely ancestral casi cerca de iban sus ítems empecemos por sus ítems un tango un órgano y un escudo a ver él es el órgano casi siempre se saca cuando el off laner es débil no como que no tiene mucho un sistema de escape por ejemplo no vas a sacar orden o contra una queen contra una wind ranger no sin caso esto sea off laner no vas a sacar porque sabes que no te va a servir de nada en la línea entonces el off laner en este caso es un mar así que el mar o puche si es el mar el mar es el off laner entonces si es bueno el oro verón acá contra el mar va porque porque el mar se sugerió mili no tiene un poder que sea un sistema de escape como que le ayuda a escaparse y había dicho una un ranger la tercera o una final link entonces si es bueno acá el orden o vamos a ver cómo se desarrolla en este país en la línea perdón acaba de jugar bastante agresivo eso me gusta se ve que sabe usar mucha luz o sabe que al inicio es muy fuerte así que nada vamos a ver ya vemos un pequeño error acá acá vimos un pequeño error y que es muy importante que deja que el mago le quite a él y porque el mago le está agitando su línea se va a pusher por lo tanto el mar va a ganar niveles el ursaca debió de mantener la línea no dejar que se puse entonces ahí está un error básico error pero que a veces no te das cuenta cuando estás concentrado está planeando tranquilamente y como dije la línea se está comenzando a pushar no hay cuando un poquito agresivo el ursa no le quiere dejar ganar niveles creo que lo mata no 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 lo mata tendría que da y ver y es muy complicado ahora quizás el ursa va a optar por unas bueno ya por unas botas para que para potenciar más su agresividad el ursa quizás no tenga un estudio no tenga algo no por ejemplo ya ya no se juega con la primera lucha si es bueno la ralentización pero ya no se juega con primera pero igual el ursa tiene mucha velocidad de movimiento al tener mucha velocidad de movimiento aprovecha bastante eso en early game y fácilmente mata cualquiera por la velocidad de movimiento porque llega no los persigue y como tiene mucha velocidad de movimiento los mata ya hace mucho daño con su tercera y su segunda estos dos poderes combinados acumula bastante daño en las garritas así que por esa razón solamente necesita la velocidad de movimiento y dar kits 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 comenzó a nivelarse su línea ahora sí está jugando bien ahora sí está laneando bien esto es esto es bueno que haya que haya bueno ahí ha comenzado a pusear de nuevo que pasó es hasta acá hasta que estuvo muy bien mira acá hasta ahí estuvo perfecto hasta ahí estuvo perfecto ya tu línea se había emparejado y luego qué error cometes en en hit era a veces mira fíjate ya si te hace ese mago ya y luego ves acá este clip tuyo deberías de estar ya te negando este clip para que para que tu línea no se puse o sea jugar en 6 break no es solamente hitear clips o sea farmear a los clips enemigos sino también es de negar tus clips o sea que si tu clip clip ya está con menos de la mitad de vida ya deberías de estar de negando lo y no sólo esperar a darle el último hit para denegar no sé si me dejó entender entonces cuando tú crees que está con menos de la mitad de vida trata de seguir de hitearlo ya para denegarlo más adelante por ejemplo acá no es como que te te demoras a veces pierdes uno o dos hits estos hits hacen la diferencia en que tu línea no se puse ahora acá hay otra cosa que me acabo de dar cuenta en tu línea luego de que tú querías mantenerla acá el brother este en su pool o no sé qué habrá hecho se le escapa un mago entonces este mago es lo que ya después obliga que tu línea se puse totalmente a veces cuando ahí están los magos lo que tú debes hacer para que se mueran los magos primero es jalarte el agro yo sé que tú sabes que es el agro te jalas el agro de los clips de mil y los calas hacia los magos cosa que así los magos van a morir primero y tu línea ya no se va a pusear tan rápido porque los magos son los clips que hacen más daño entonces eso es un truquito un tip es un tip lo cual te puede servir cuando a veces se te puse a la línea todas estas cosas influyen en una partida voy a adelantar todo normal todo tranquilo está rusheando ya las facebook ok ya tiene las facebook vamos a ver ya es capaz de matar al mar fácilmente ya va a tener un tip pronto lo mató lo mató fácil al mar como dije el mar es un héroe el cual no tiene un poder que le ayude a escaparse el ursa con un ordeno y falló todavía la lanza el ursa con un ordeno lo va a solear cada rato buen pick ursa contra más en la línea ahora sacarse la morbid max ya vamos a vamos a acá ver bien este ítem el cual si sirve muchas ocasiones pero vamos a ver si tú sacas la morbid mask personalmente creo que es por dos razones una porque vas a aprovecharla al máximo tanto farmeando línea como bosque y la otra es que vas a ir rosa ya si no vas a hacer estas dos cosas este ítem está por las puras porque porque preferiblemente hubiera sacado unas trams que te ayudan bastante bien o quizás una plinta guerra de frente o por ahí una maydas es bueno esos ítems que te he mencionado vamos a ver cómo te desarrolles con la mascarita siento que estás en el meta anterior antes de los parches antiguos se jugaba hacia el usa pero ahora ha cambiado total es como que un héroe el cual puede irse de este maidas puede irse trams puede irse desolator no ha cambiado bastante el uso muy bien ahí cuando agresivo me gusta la agresividad que tienes está bien a ver vamos a ver acá ok te puso bien la lanza ahí bueno se murió al final el winter utiliza la primera ya no tienes el ulti se esconde entre los árboles vuelves tomatas perfecto ok esto de acá esto de caché esto de que a ver a ver si bien 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 esto mucha gente no sabe a veces cuando la torre legítima como quitarse el agro de la torre es simple lo único que haces es reiki reiki crear a un creep o héroe aliado obviamente que tiene que estar dentro del rango de la torre acá por ejemplo el usa si no hubiera sabido esto se hubiera muerto con la torre pero el uso se da cuenta y reiki que a un creep la placa placa y se quita el agro de la torre y se logra sobrevivir muy buena muy buena y al final viene el pucho y lo mató por la hueva la gran jugada pero se arriesga o sea se arriesga es como que mira él tenía para irse fíjate acá ya había hecho la jugada y lo que haces es vaciar no quedarte lo más probable es que alguien esté viniendo a matarte el puce llegó de un costado bueno te has muerto creo que es muy sano fuiste muy sano para quedarte ahora tu siguiente objetivo por tu smoke va a ser rossian ya lo sabía pero no te rompas el smoke lo viste bueno ya rompiste tu smoke de igual manera te vas a meter rossian y tienen guard te han visto por lo que yo estoy viendo acá en el mini mapa no igual lo vas a hacer creo no se van a dar cuenta te regalaron en rossian para mí es arriesgado lo que hiciste porque tu smoke ya ya es ya te veía te lo había revelado si quizás venía a un enemigo ahí te metía algún poder pudiste haber muerto pero bien tu intención de hacer rossian o bueno lo hiciste fue muy buena ahora tu siguiente ítem va a ser una blink dagger aprovechaste la morbid más ahí al ir rossian eso muy bien ya tienes la blink dagger ahora vamos a ver qué tal haces tus rotaciones cómo te desarrollas en las tengas ya acabas de ver una tinta y arriba y vamos a ver cuál es su primer target ok el boy tiene santo mira peste boy mira mira este ya bueno ahora vamos a vamos a pasar un rato a a putear este boy de verdad los chuchas visto que un boy max sea segunda huevón la madre o qué asco ya seguimos acá matas al boy obviamente el boy ahí pudo haberse salvado se hubiera más que la primera yo rota este bien estabas en la parte de abajo de peaste al fray llegaste latín fai ayudaste a tu equipo eso es bueno no eres de los jugadores autistas y tu siguiente ítem va a ser una bájer claro la bájer es el mejor ítem que va con el ursa a cualquiera que la bájer es lo poco sea rápido con él tienes inmortal obviamente te vas a meter de cara en la tinta y te metieron cronos no pasa nada tienes el inmortal que te metan todo no pasa nada si es inmortal puedes seguir peleando desapareció el inmortal ahí ya con cuidado si no tienes el inmortal con cuidado no no entres a la loca vale ok ya tienes tu bájer cuando tienes el bájer ya deberías de poder matar al void no como que en un bar con el ulti lo vas a pulverizar a ese void a cualquier héroe en realidad a cualquier héroe así el winter ponga a su tercera ya que el ursa acumula daño por su tercera lo vas a poder matar bien te hiciste stack fue bueno eso ok a ver vamos a ver mira estás acá acá acabas de ver al void ya esto esto de acá a veces a veces puede hacer mucha diferencia estás cerca del enemigo el void lo acabas de ver y tú daga este acá para llegar rápido obviamente pero cuál es el chiste del ursa con la bling dagger de que sorprenda al enemigo en este caso al void mi recomendación es de que no gastes así por así tu link para llegar rápido quizás si es que estabas en la base pudiste hacerlo o si es que estabas un poco más lejos de los ancientes pudiste hacerlo qué es lo que pasa que tú llegas a una team fight caminando no es lo mismo que llegar con el link ya muy distinto entonces a veces es bueno ya no apresurarse y pensar antes de actuar ok voy a guardar mi link voy caminando así que un poquito tarde pero voy a tener el link listo como por ejemplo acá quizás tú pudiste haber guardado el link claro obviamente no hubieras estado en este punto pero aquí exacto en ese momento el void donde está ahí tú lo estás matando pero ahí hubieras podido blinkear y focus arlo no o sea quizás me estoy centrando mucho en pequeños detalles pero esos detalles hacen la diferencia de un jugador que está a un nivel mayor de otro entiendes ahora no lograste matar al al voids de poco se daró bueno estás de matarlo acá ya no lograste matar al voids solamente por una razón porque no usaste tu primera primera y le metías todos los hits en la cara al voids solamente por esa razón no lograste matar ahí te das cuenta de lo que te digo los detalles pequeños quizás algunos digan no te das cuenta que hace mucha diferencia tu primera muerte no creo que tu segunda muerte ok no pasa nada estás armado estás muy farmeado intentas hacer un kill usaste el smoke buscas al luchado dimos lo mataste vas y se muere cualquiera aproximadamente roja no existe minuto 11 creo así que anota el tiempo no sé si estés acostumbrado a anotar el tiempo de roja anota el tiempo cosa que si sale en minuto 8 o 11 ya vas a saber que está el roja disponible para que lo mates no ahora si lo sabes ya lo vas a hacer perfecto vas a tener el inmortal nuevamente y el que es con esto vas a poder por más agresivo muy bien tu siguiente ítem va a ser una de eso a ver en mi opinión cuando hay un voids me gusta más rushear mi avisa porque es casi seguro que lo voy a matar entonces pienso que hubiera sido mejor una avisa en vez de la de eso la de eso podría haber esperado un poco cuando sacas a pisar cuando necesitas sí o sí ese base o sea ese sonó el que te salga un base es un 25 por ciento de probabilidad pero con el avisa es seguro que la vas a estudiar y la vas a mantener quieto como para focus y arlo entonces por esa razón prefería el avisa antes de la de eso ahora aquí te metió cronos tú tienes inmortal pudiste haber seguido pudiste haber seguido acá al mars y al void pero decidiste irte por otro tarde ok van a pelear van a pelear a ver seguiste no te enfocaron te mete un tier winter ok se puche no no se va ni cagando bien mate ese winter o que espeso ya perfecto ya está bueno perdiste el inmortal pero murieron tres héroes no fue tan malo no lo malgastaste a ver a ver acá 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 vamos a vamos a ponerle un pause acá mira tú llegas a la teamfight ya pause pause aquí 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 voy a poner el pause fíjate fíjate los héroes ya esto yo ya obviamente lo sé de memoria porque yo he jugado con todos estos héroes y yo lo sé de memoria como te digo sé que el puye así no tenga ítems así no sé es muy duro porque porque su tercera hace que tenga más vida a comparación de un void ya que en mi cara está usando su madness y tú sabes que si usa madness se silencia entonces voy a optar por ir por el void y no por el por el puye porque el void va a ser más friki que otro me entiendes pero solamente es porque yo vi que el void usó su bkb y su madness o sea así está en bkb el urs es da full daño físico y si usó el madness no va a poder saltar el void entonces fíjate no mira mira ahí en este punto el void acaba de usar su madness y su bkb y tú estás a su costado estás con todo como para poder matar fácilmente al void al igual que mataste al puche igualito hubiera matado al void esto que cambia el panorama de la teamfight en que el carry el void podría estar haber estado muerto en vez de un puche entonces el target que tú te vayas importa también en uno de la teamfight si definitivamente podría ser muy bien bueno el tema de divear también están peleando en su base ok perfecto eso justo eso iba a hablarte sacaste de su lector o ibas a sacar de su lector pero ahora estás optando por un centro ya el centro en que te ayuda por ejemplo si el boy te mete cronos tú podrías usar tu centro fácilmente ya es se activa creo automáticamente cuando te mete un impale me parece pero creo que en el cronos si recuerdo que si puedes activarlo también tranquilamente así que si es bueno el centro es muy bueno en esta partida buena elección buena elección del centro acaban de meter cronos a tres a dos o tres de tu equipo no entraste en desesperación vamos a ver ahí te falta daño ahí te falta ya daño para matar este void 2300 de vida quizás como había mencionado con una abisal pudiste haber matado pero bueno intentaste focusear lo dejado el puche se perdió el focus obviamente es una mala teamfight para ustedes es una muy mala teamfight te vas a morir si te vas a morir cronos y bueno una team wipe que les hace el equipo enemigo ahora este por qué por qué comienza a voltearte la partida el equipo enemigo porque después de toda la ventaja que tú has dado tu equipo hasta cierto punto el equipo enemigo ahora comienza a voltear la partida porque no saben cómo llevar el juego tú tenías el inmortal en varias ocasiones y si lo aprovechaste no también pero si lo aprovechaste pero el ursa al ser un héroe que no pega torres no vas a raxear fácilmente y tienes un cunca que tampoco pega torres entonces donde debería centrarte más en tus ítems y en hacer pickups por ejemplo si matas al void podrías ir high ground porque no va a estar el carry del equipo enemigo en este caso con ursa esto es lo que debiste hacer antes antes de morir antes de hacer draws debiste asegurarte con el roshan el roshan aparece cada 8 o 11 minutos entiendes de 8 a 11 minutos entonces si estás haciendo el roshan minuto 32 en minuto 40 aproximadamente o 43 va a volver a salir entonces ahí es donde tú vas a sacar un montón de ventaja con el ursa porque llevarte el roshan el primer roshan es inmortal el segundo inmortal con queso y el tercero es con refresh o con cetro entonces va a hacer mucha diferencia los roshans ahora que tienes el inmortal aquí es cuando deberías de intentar ir high ground ya es más seguro ya comienzo a notar una cosa oh 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 bien bien el kunka llegó el kunka sabes que comienzo a notar bueno que quizás también tú lo has notado que este kunka está siendo muy autista este kunka está jugando solo obviamente esto no es bueno porque acá yo creo que si yo lo hubiera tpeado un poco antes hubiera salido mejor la teamfight tpeo prácticamente después de que perdieras el inmortal pero tpeo, al menos tpeo creo que va a salir bien ah el winter, el ulti el winter dios mio no 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 te pagaste vas a volver a la teamfight vas a matar ese ese void muy bien pero te pagaste te forzaron el buyback ok este mira yo creo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta de algo importante de que en las teamfight al ursa hay un poder que lo está jodiendo todo el rato que es el ulti del winter entonces el ulti del winter te está jodiendo casi en todas las teamfight por lo tanto debería sacar una lincoln una lincoln una lincoln es bastante buena el cetro es para las cronos del void y la lincoln sería para el ulti del winter muy bien acá liveando ese winter de hecho el winter se regaló creo que el winter quiso usar el ulti en uno de ustedes por eso se forceó pero se acaba de regalar muy bien los mataron ahí joh usaste bien ahí el refresh pero igual tenías el ulti creo no no tenías el ulti muy bien ahí como que el void tepea obviamente va a querer matarte a ti usando la cronos bien bien jugado bien jugado eso me gustó esa jugada me gustó bastante bien ahora vas a sacar tu abysal vamos a ver cuánta diferencia hace tu abysal vamos a ver cuánta diferencia hace ahora que la vas a tener vamos a ver cuánta diferencia hace si se nota que estabas renegando por ese cunca a ver murieron uno por uno muere tu equipo tontamente pero esto es normal o sea no no vas a poder este cambiar eso de de los teammates de tus compañeros de equipo siempre va a haber en algunas partidas gente que juegue bien y gente que juegue mal lo que tu debes centrarte es en ti en que es lo que debes hacer en que es lo que puedes hacer para mejorar y para que tu equipo de alguna manera o sea a pesar de los errores que ellos cometan ganes tu partida muere el gordito el roshan ya va a revivir pronto este roshan va a ser con queso cetro inmortal y refresh mientras estás intentando completar tu bkb bien dense cuenta de esto gente el ursa tiene cetro y fíjense le mete cronos y el ursa puede usar su ulti en medio de la cronos es por eso que es muy fuerte el ursa cuando tiene cetro y cuando hay héroes como el void o como héroes que te empalan y que te quieren tratar de focusear utiliza el ulti y chao chao el focuse de la cronos ahora tiene abysel a ver veamos ok dice clockware no se porque usa la caja creo que te puedes ir creo no te lograron matar al final mala teamfight tu equipo no te apoyó yo siento que esa hubiera sido una buena teamfight para ustedes pero tu equipo no esta no esta haciendo las cosas bien no esta yendo por los targets que deberían quien se pagó el cunga no? ok ya tienes bkb necesitas si o si bkb el roshan acaba de de reaparecer tu estas en roshan si lo puedes hacer tienes bkb tienes bkb si en caso mueras te pagas te quieren focusear tienes el status resistance del ulti por eso te lograste liberar del ulti del fucho rápido te va a cargar el ulti en 5 nuevamente abysel en 20 el roshan ya estan por hacerlo supongo que entras a intentar robar claro ese ulti del winter como dije esto que les esta jodiendo a ustedes el roshan todavia te pega y te vallea que salado apagate apagate claro 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 ouch ese void como pega dios mio ya acaba este error ya coge todo ufff no cogiste todo vais? punca muere muere ufff no murio el void que salados concha su madre no murio bueno al menos te llevaste el immortal hiciste buyback pero bueno fue no fue tan malo el trade ahora tu mascara deberías de venderla para comprar tu bkb ya esa mascara esta por las puras vende esa mascara y compra tu bkb necesitas ese bkb vas a hacer mkb es como que el mkb es bueno obviamente porque vas a poder focusar al void pero sin bkb te van a seguir jodiendo en las teamfights por ejemplo el shadow demon con la primera el push jack con el slow todo eso que te daño mágico todo ese daño basura que te estan haciendo te esta molestando en las teamfights por no tener un bkb pero bueno el mkb tampoco es tan malo si focuseas al void ganas de una teamfights definitivamente ganas ahora si tienes un montón de daño ahora si ese void lo bailas al void si lo chapas acaba de meterle cronos uso refresh al void le falta mana paluti bien focuseaste al shadow demon ese es el super al cual deberías focusear al shadow demon o winter el void acaba de meter una cronos tienes immortal tranquilamente y deberías estar paciente esperando ok 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 aléjate tienes inmortal puedes volver a pelear pero tu equipo esta muriendo ese kunka es el clockware bueno al kunka creo que le metieron cronos y luego lo mataron bueno ah si hiciste bien tu chamba por ahí uno que otro error pero no no fue tan grave osea de hecho que si tu no cometias esos errores pudiste haber carreado tu equipo pero eso no quita que tu equipo haya jugado mal esta partida el kunka sus items no son tan buenos me hubiera gustado más quizás un kunka con con kurias es auras ya y el skyro también osea no tuvo tanto impacto me parece 5-13 este héroe es bastante fuerte creo que no ha estado targeteando a los a los supports el skyrat se solea al shadow demon se solea al winter pero bueno en este punto del juego ya es complicado antes de esto si y el clockware también no logra finalizar un cetro que mucho mucho hubiera cambiado la situación de ahí creo que la wind ranger subo más o menos sus items tuvo la intención la wind ranger no? una alabarda pero bueno más que nada creo que este dota si fue mucho culpa de tus aliados pero eso como dije no quita los errores que tu cometiste si tu no cometias esos errores de inicio a fin si podrías haber ganado esta partida podrías haberla ganado de los aliados de los aliados victor bueno así que hay que tomar en cuenta todos los errores que nosotros tenemos más allá de de los aliados me entiendes porque si tu corriges imagínate que tengas un juego perfecto no? en el cual no cometiste ningún error todo hiciste bien pues obviamente vas a tener más impacto en el juego y es ahí donde vas mejorando osea no hay que ser como conformistas decir no yo ya juego bien que ya lo hago no siempre busca nuevas cosas para mejorar te he visto jugar con ursa la otra vez he visto tu stream si creo que lo juegas bien pero necesitas también jugar otros héroes al igual que el ursa de igual manera osea igual de bien me entiendes cosa que si tu pool va a ser más amplio el ursa quizás es un héroe fuerte pero a veces depende mucho de su equipo porque si se muere digamos no no hay como que osea el ursa focusea a uno pero si tu equipo no sabe pelear y tu mueres después de haber focuseado ese uno no vas a hacer tu equipo no va a ganar la teamfight ¿me entiendes? osea hay otros héroes como por ejemplo eh te digo el 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 slark ya el slark entra una teamfight mata a uno y luego puede salir fácilmente por su ulti por su saltada en cambio el ursa casi siempre que entra a la pelea es para focusear a uno y después lo focusean al ursa casi siempre es así y solamente tiene una entrada la cual es con su ulti y el combo que tiene entonces hay héroes los cuales tienen mucho más impacto de hard carry lo que necesitas ahí es más pool de héroes me parece y corregir tus pequeños héroes nada más y y con la y la la y Gracias.